que tal amigos de youtube en esta ocasión estamos haciendo un unboxing un poco distinto verdad en esta ocasión como pueden apreciar tenemos un lente de la marca canon es un 55-250 milímetros verdad y pues queríamos compartir con ustedes este unboxing verdad en esta ocasión lo compre con su lens hood verdad y pues vamos a pasar a hacerlo verdad pueden ver trae estabilizador de imagen verdad y pues vamos a pasar a hacerlo como pueden ver es un lente para tomar fotos a distancia verdad y pues vamos a ver qué incluye verdad parece que sólo trae bien el lente con su respectivo manual y su respectivo con su respectiva garantía pues bien este es el famoso lente canon 55-250 como les dije trae estabilizador de imagen verdad y es un lente muy bueno vamos vamos a pasar a abrir el lens hood y pues bien aparte de que se mira un poco más profesional ustedes saben que protege el lente es un lente de cualquier golpe verdad o algo por el estilo verdad y como pueden apreciar le da una vista totalmente totalmente diferente verdad como pueden apreciar el lens hood es el et-60 especialmente diseñado para el lente 55-250 estabilizador de imagen manual o automático y el sistema de enfocamiento igual manual o automático tiene un alcance muy muy bueno pues bien amigos eso ha sido todo solamente quería yo compartirlo con ustedes y pues bueno ya saben suscríbanse voten se vale de todo y pues ahí estamos en contacto con con otros otros videos más cuídense y un saludo para todos y estamos en contacto y 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